y yo le voy a elogiar el cerebro y la brillantez cerebral que tiene el señor Rafael Núñez de Asa esa persona que ustedes ven ahí pintándose de humilde pintándose de buena pero aquí hasta yo quisiera ser una mansa paloma no es lo mismo ahí afuera créame es otra la cara las reuniones siempre eran nocturnas para entregar el dinero porque él decía que era el mejor momento donde por decirlo así había menos probabilidad de que a mí me viesen llevándole dinero a su casa pero yo solamente recogía dinero y entregaba dinero no honorable magistrada le dije que yo tenía otras funciones dentro de esas funciones en la que el señor Rafael Núñez de Asa me va tomando la confianza estaban entonces el hacer una serie de depósitos transferencias y pagos hablemos de atrás para adelante como dice uno vamos a empezar por el final en este caso del señor Adán Benoy Cáceres silvestre del señor Juan Carlos Torres Rubiú y del señor Rafael Núñez de Asa le voy a dar una primicia al señor Rafael Núñez de Asa magistrada cuando se produce el cambio de gobierno él me dice a mi girón corre borra todos tus whatsapps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años y yo fiel sirviente sí señor pero afortunadamente no fue misión cumplida por qué digo afortunadamente porque en los allanamientos que me hizo el ministerio público en los cuales tiene mis celulares abiertito lo tienen no con clave ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Rafael Núñez de Asa tanto del señor Cáceres tanto del señor Rubiú tanto de él mismo para su desagradable sorpresa me dio otra orden porque un modo de operación que teníamos y que usamos en otras instituciones donde el señor Rafael Núñez de Asa también estuvo como el ISFA como el ISPOL como José Paul en esas instituciones la norma era una vez que nos íbamos de ahí blanquear las informaciones ¿por qué? porque así el que llega nada encuentra y si tú no encuentras nada de mí tú no me puedes acusar de nada tú no puedes decir nada y punto final ese es un modo operándum de los dos mil empezando como le dije no ahora reciente eso era la norma la costumbre uy no borré los whatsapp ¿qué más yo no borré honorable magistrada? el señor Rafael Núñez manda a limpiar la dirección financiera de Sestur y me dice Jirón sácame las nóminas de la computadora de la institución de raíz llévate eso por ahí si se tira la cámara de cuenta quien se tire que no encuentre nada no sé si es que él piensa que yo soy loco como encargado de nómina decirle a una autoridad que la nómina no existe pero bueno yo procedo a tomar todas las nóminas toda toda todititita todas y entonces las coloco en mi servidor que afortunadamente para mala suerte claro de Rafael también ocupó el ministerio público en el allanamiento que me hizo y al cual tiene acceso total yo sé que ese señor ahora mismo debe de estar pensando ay mi madre porque ellos me acabaron se pasaron la tarde entera honorable magistrada no sé si usted lo notó más que defendiéndose de las acusaciones que se le imputan se la pasaron tratando de que usted a mis palabras le diera mérito cero de que usted prácticamente no quisiese ni escucharme pues de verdad para qué yo voy a escuchar eso afortunadamente magistrada y mire que lo repito tanto y con tanto orgullo de todo lo que le estoy hablando el ministerio público tiene la prueba y como decían ahorita como la lógica hace la prueba pues la van a llegar a la verdad porque es cierto que la verdad la da la lógica y la lógica la dan la prueba o sea que la verdad se va a conocer aquí honorable magistrada la verdad se va a conocer afortunadamente usted recuerda que yo le decía ahorita honorable magistrada que el señor voy a decir su nombre porque como quiera lo iba a decir ahorita el bisalberto muñoz peralta que llega como gerente financiero a politur lleva como su auditor al señor Rafael Núñez de Asa ¿verdad? mire que bonito el asunto en el 2012 entonces usted sabe quien era el gerente financiero o director financiero como se le llama ahora de CUSEP cuerpo de seguridad presidencial que presidía el general Cáceres el señor Rafael Núñez de Asa bueno ¿qué tocaba decir con eso? vamos a darle un chin a la lógica usted sabe quien era el auditor el que era gerente financiero en CESTUR entonces ahora pasa a ser el auditor el señor Elvis Alberto Muñoz Peralta usted dirá ¿y por qué se hace eso? fácil honorable magistrada porque de esa forma si uno está caliente si uno se quema entonces el otro lo releva pero fíjese que se mantiene el esquema de las mismas dos personas hay un cambio de gobierno y hay que buscarle un director financiero al...